Mi política va a ser una política de unidad, de unidad en la familia puertorriqueña, de unidad en los hermanos puertorriqueños, de unidad para que todos juntos como pueblo podamos luchar por las aspiraciones en que nada nos divide. Esta llamada a la unidad de la familia y el pueblo puertorriqueño proviene de Rafael Hernández Colón, quien entiende profundamente como líder y como hombre las necesidades y aspiraciones de su pueblo. Como hombre de familia recibe la ayuda y la inspiración de su esposa y sus hijos, quienes comprenden a su vez su enorme responsabilidad a su patria. Ahora papito quiere un besito de su novia, de la novia más chingida de su neta. La familia mía es tremenda. Tengo unos chiquititos que se llama el tigre Juan, que a los tres años yo creo que ha hecho más maldades que todos los demás juntos. Nosotros casi siempre almorzamos y comemos juntos. Es bueno así, nos reunimos todos, pero con él de chiquito a veces es bastante violento, porque no siempre es tan tranquilo. Hemos sido muy felices durante los últimos trece años que hemos estado casados y que ella siempre fue. Ha sido muy buena, conmigo y me ha ayudado en todo. ¿Qué prefiero? ¿Una pelea por la gobernación o una pelea contra sus leyes? La juventud de nuestro Puerto Rico siente un afecto especial con este hombre de nuestra época. Yo me he venido preparando para la pelea esta de la gobernación, que para mí no es una pelea por la gobernación, sino por una pelea por Puerto Rico y por las cosas que tú y yo queremos para Puerto Rico. Comenzaremos a construir el Puerto Rico de la nueva generación. Un Puerto Rico donde la juventud participe en las cosas importantes que se hacen. Hemos perdido nuestro sentido de propósito, de pueblo, nuestra cohesión interna. Aquello que en una vez existió en Puerto Rico, que era que todos nos sentíamos parte de una empresa común, de que el pueblo iba caminando hacia un destino. Y actualmente estamos como vagando, sin rumbo, sin ruta, sin dirección. A vista de Rafael Hernández Colón, está puesta en el futuro de Puerto Rico, en su juventud, en sus problemas. Rafael Hernández Colón conoce las necesidades y aspiraciones de su pueblo. Hacer realidad sus esperanzas de verdadera justicia social para su pueblo. Como líder, defensor del Estado Libre Asociado, poner a Puerto Rico en marcha de nuevo. Esa es la tarea a que se ha dedicado este hombre.